¿Cuáles eran las principales cintas? ¿Yo qué? Plaza Pacha Raca ¡Qué bruto! ¡Poncalicero! En Chino y Adolfo, te hacemos la tarea ¡Caguantico! Te confundí, Adolfo 5 con 28 de la tarde, Adolfo Bolívar, Eduardo Tabuchequín, 11, 22 En un toque, arrancamos con Te Hacemos la Tarea, Chul Así que estás en el cole, hasta quinto de secundaria De primero a quinto de secundaria, un abrazo para todos los Chuls De primero a quinto de primaria y de secundaria también Correcto, así que eso es en un toque Pero mientras tanto, sí, te queremos contar ¿Tú también o solo me mando yo? No, hay que contarlo O sea que si votan a alguien, me votan a mí nomás Bueno, es una cosa súper interna, ¿no? Pero es en cacho Es en chongo Pero ni siquiera saben de qué estamos hablando, cómo vamos a decir que es en chongo Si el programa es en chongo Aparte que nosotros contamos todo, no contamos nada Aparte este programa solo es importante para los que lo escuchan Bueno, este horario es un burdel, ¿no? Es un tema absolutamente interno Nuestro grupo RPP, a quien siempre estamos contentos de pertenecer hace 15 años Ha sacado una publicación interna con la foto de los rostros de los conductores de los programas de radio Más importantes de todo el grupo RP, entiéndase, de todas las radios que pertenecen a la familia RPP Y efectivamente han coincido con los rostros que están acá sin desmerecer a nadie Catea Condos que tiene creo que un pocos días acá Patricia del Río, Bruno Ascenso, Estudio 92 Regina, la señora Regina Alcover Felicidad, señor Felipe Bater, amigo nuestro Este... Renato Cisneros El duque Renato Cisneros Lobo tierno, Lobo tierno RPP Beto Ortiz Giovanni Cixi, bueno, trabaja en Hollywood también Rodrich Rodrich Álvarez Rodrich A quien guarda un gran cariño Este... Juliana Oxenford Juliana Oxenford Beto Ortiz Beto Ortiz Calchaya Daniel Peredo Bueno, Carlos Galocia Charly, obviamente, figura importante de Ciro 92 Oriana Oriana y Johanna Y la pregunta es... Y nosotros... De repente estamos en el video, pues Porque supuestamente esos son los programas más importantes del grupo RPP, ¿no? Man, ya no sabía, no estamos Yo le doy la vuelta porque tiene como cuatro partes No estamos Exijo una explicación Yo pensé que éramos importantes Bueno, acá... Es que no creo que no alcanzó papel, pues Es que usted es un perfil bajo Se acabó Bueno, tampoco está lo de la zona, ¿no? Pero bueno Ah, es por eso Bueno, el chino y yo tenemos 15 años en la empresa y pensé que éramos importantes Bueno, pues tampoco está el chucho de Capital De repente es por sueldo, pues por eso no estamos Ah, ya Ah, nunca estaré O por apellido, no nos apellíamos Chicón Es que me quiero otro Johnny De Boloña Bueno, gracias Igual un abrazo y felicitaciones a todos los que aparecen como los programas importantes de nuestro grupo RPP Algún día estaremos Algún día Pero de repente aparecemos en el video que nos han grabado Algún día, mamá Lo único que nos interesa es quedar en el oído de la gente que escucha este programa El oído de la gente que nos vacila Son los Chulz ustedes Oye, hablando de eso, Chulz, para que vean que no nos afecta Este, a uno de lo largo de la carrera le crece una costra en el cuerpo Oye, pero si sales en la foto del canal Ah, en ATV ¿Cuántos días que tienes allá? Tengo tres meses Y salgo en la pre-venta, gracias Bueno, este, lo que sí podría preguntarles de repente es de dónde los han choteado usted ¿De dónde los han choteado? Claro Y eso podría dar pie a un hashtag que a Vanetabra dentro de poco se le va a ocurrir ¿De dónde los han choteado? Claro De hecho, este, ahorita generan el hashtag y comentamos A mí me han choteado, por ejemplo, de un par de discos, chibolos Ya se me ocurrió el hashtag Por favor Cuando Arlet termine de usar mi computadora No Lo voy a decir Pero lo voy a decir al aire Bueno Está haciendo Arlet con todas las computadoras Se ha apoderado de todas las computadoras, Arlet El que quiere salir en la foto Arlet está sábado ¿Por qué no sale ahí el pepo, dice? No, mejor haz un hashtag Oye, Franco Falta pepo acá Falta pepo, la portela Man, ya está el divo, ha salido Y nosotros no O estos son los que les han dado para ir al circo de Soleil Yo creo Y divo está en primera fila de Soleil Los que estamos en el año 2000, no sabemos Por acá dicen, este Oye, un poco picón su comentario Mira, la verdad Es que sí, son bien picón ¿Para qué les voy a decir que no, sí, sí? Las cosas como son Bueno, igual, felicitaciones Igual orgulloso de trabajar en este grupo No somos blanquitos, seguro Por eso no hemos salido No tenemos apellido italiano Por apellido Hashtag Mis queridas vanes Hashtag Basta de renegar A esta hora 5.33 de la tarde La gente está emocionada porque es la primera vez que ven En televisión renegando Adolfo Bolívar 10.192.com 10.192.com Ahí está ¿Está funcionando la cámara? Claro Justo hoy día Muestra, muestra Muestra que no sales en la foto Justo hoy día Como para que quede La prueba que me he quejado Ya Justo hoy día la han prendido Qué lindo Voy a utilizar la cámara de 10.192 para algo bueno Acá está la foto En estos momentos Adolfo va a acercar la foto a la cámara Por favor Te hacemos la tarea Encuentren a Chino y Adolfo Qué bueno Encuentra a Chino y Adolfo No, no son los puntitos amarillos Bueno, mientras muestran la foto a la cámara web Mi querida Vane Tibiritávara ¿Cuál es el hashtag a esta hora? Hashtag Me chotearon de Me choteo No puede ser Y la pregunta es Face Me chotearon de Y la pregunta es para Face ¿De dónde te chotearon? No Vane, ¿Usted qué suele desayunar? Para que se les ocurran ese tipo de cosas Este, desayuno huevo ¿Qué? Revuelto Y exprimo ¿Qué? Naranja Naranja Y tomo O sea, huevos revueltos con jugo de naranja Con jugo de naranja Qué rico No, no, porque está bueno eso, ah Voy a hacer la prueba El día que me levante temprano Para ver si hay desayuno Oye, acá te han metido una patada, Bill No estoy de acuerdo, ah Dice que acá aparecen Los programas que tienen producción Arroba Bill Te dice que no somos ahí Porque nosotros somos un programa de relleno de la radio Es verdad, nosotros somos un programa de relleno Eso es lo que pasa es que nosotros no tenemos mail-up No somos importantes No somos importantes, nunca estamos en reunión Jamás Ahora dice por acá Chino y Adolfo, de verdad Sus comentarios, qué resentidos Si es verdad, somos recontra resentidos Están llamando Ay, se menea, 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 se menea A mí me ha choteado un par de discos Sí, de discos Me dijeron, tú entras, tú entras, tú no Pero se siente Realmente se siente terrible Se siente, o sea, sientes como Es feo que te chotee Pero yo creo que no hay sentimiento Aparte de bronquearte con alguien, con un ser querido No hay sentimiento más feo Que el que te dejen de lado De algún sitio, ¿no? O en algo Que te aparten Te hagan sentir Por más que tu ánimo y tu personalidad Y todo esté al tope Pero que te hagan sentir Ya, tú sí Tú, tú Tú sí, tú Claro, no, 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 tú no Tú no, tú no Ponte a pensar Es feo, tío La situación A mí me hará pasado Varias veces cuando estaba en el colegio Me acuerdo Y este Sobre todo más Más cerca a primaria Que a secundaria Porque en secundaria cuando dicen Todo no hay a todo Todo el mundo va Pero en primaria Todavía pues se estila la tarjetita Cuando estás un poco más chivolo Y de varios cumpleaños Este No fui invitado Y cuando estás chivolo Como que sientes que el mundo se te cae Pues no, o sea ¿Qué habré hecho? ¿Le caigo mal? Probablemente le caía mal A pesar de las personas Sí, pues en serio Sí me acuerdo ¿Te han choteado de quinceñeros? No, no De fiestas infantiles Bueno, sacamos llamadas 43, 88, 92, 5, 9, 9 Del arranque Me chotearon de ¿De dónde te han choteado? ¿De dónde te has sentido choteado? Me chotearon del intercambio de regalos De todas las chicas del grupo RPP ¿También? Sí Y Arlet hizo la lista ¡Arlet! Me chotearon Pero no importa Porque tampoco tenía plata para pagar Fea la actitud Fea la actitud Fea la actitud Fea la actitud Este es un programa por pacharaco Pero pacharaco con la actitud Por supuesto que es Arlet Productora de la mañana Que tiene el micrófono para su Arlet ¿Por qué chotearon a Birgüit? Lo que pasa es que nosotros Tenemos un grupo de face ¿Por qué chotearon a Birgüit del intercambio de regalos? ¿Porque se apellida Chumacero? No Porque es marrón como nosotros Porque no produce Porque es color toffee como nosotros Como Chupete y como yo El chico es amarillo Y van a etábar es blanquita Bueno pues tú hubieras cambiado No mentira No pues sí Teníamos un grupo de facebook Que es gente que siempre salimos a jugar Que son puras chicas de la radio Entonces en el grupo pusimos Oh hay que hacer un intercambio Y ahí salió en inbox Oh hay que hacer esto Y Birgüit no estaba Porque no sale con nosotros a jugar Nunca Entonces por eso no estaba en el grupo Me chotearon del grupo de face ¿Y por qué la chotearon de las entradas del circo de Soleil? Porque es marrón como yo también Vanessa sí jugó el intercambio Y ella no sale a jugar con ellas Pero yo este No debía haber participado No debía haber participado Porque me coronaron como las mías secretas más tacañas Hoy Hoy Chul No nos da vergüenza Hoy no nos da vergüenza No nos da roche decir Que nosotros también nos han choteado Porque unos conductores de un programa de radio No tienen por qué ser perfectos No tienen por qué ser aceptados en todos lados A nosotros también nos han choteado un huevo de sitio Comenzando por lo que hemos dicho hoy día El arranque del programa Así que no les dé roche Que no les dé vergüenza salir al aire No, claro Sí, me han choteado Me han choteado de tal De lo más simple Chul, ¿no? Esa es la típica Cuando escogían en el barrio Para jugar pelota Para jugar pelota Exacto Y te choteaban O al arco te hacían suplente O te hacían jugar Porque tú eras el dueño de la pelota O nada más Porque eras chico Sacamos un par de llamadas Y nos vamos a canción A ver Me han choteado de Me chotearon de Es el hashtag del programa 43-88-92-5 Opción número 1 Sales al aire Y sin roche, chula Tienes que contarlo Si no llevabas tu pelota No jugabas, ¿verdad? Si no te choteaban O al gol, ¿te acuerdas? Al gol le entrabas También Creo que al chino Una vez te chotearon De un vuelo de Lima A alguna ciudad Para hacer un estudio street Porque al chino estaba huasca Un estudio street Con el estudio Porque estabas huasca, ¿no? Chorroche ¿Me chotearon? Mira, siéntete bien, chino Porque ahora cada vez Que hay un estudio street Ya no podemos ir Porque no somos Programa importante Van los importantes No, pero no No me acuerdo, ¿no? ¿De el avión? O sea, ¿no te dejaron subir Una vez un avión? No, no hay forma Estaba muy zampado No, de eso Si me tendría que acordar Pero clarísimo Porque me hubiese quedado En la ciudad, güey Claro No, no, pero no, no Nunca me he choteado En ningún avión, felizmente A terrain Hola, ¿tu nombre? Quizás sea el último programa El chino Por lo que hemos hablado Si mañana no nos escuchan Ya sabes por qué fue Hola, ¿tu nombre? Hola Lucía ¿Cómo estás, Lucía? Oye, Lucía Qué feo te siente Que uno lo choteen De algún sitio, ¿no? ¿Perdón? ¿Estás escuchando el programa, Lucía? Sí, Radio La Zona, Lucía Gracias Un beso ¿Qué dijo? Radio La Zona No sé Está escuchando el programa Lo que pasa es que está escuchando Por Estudio92.com Y como no bajan el volumen Exacto Lleva después de 15 minutos El mensaje A terrain 4388 925 Opsi Número 1 Hola, ¿tu nombre? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ay, Lucía ¿Qué pasó? Felizmente que no te chotearon Y te mandaron al parque Entró tu llamada Claro Comenzando por el mensaje Hace tiempo Quiero entrar la llamada Siempre ganan al parque Comenzando por el mensaje Que se deja en nuestro teléfono Al 4382 Es un mensaje choteador Broder Date una vueltita al parque Y ahí regresa Uy, qué pena Se acabó la mayonesa Toma una manzana Broder Este Qué feo se siente que te choteen, ¿verdad? Claro, pues Ahí Uno quiere llamar Ahí te mandan al parque Y no Y aparte de esa choteada ¿De dónde? Uy, ¿se fue? No, se le Que conste que no la choteamos O sea, se le cortó No, nos ha choteado La telefonía la ha choteado La telefonía la ha choteado Sí, nos ha choteado Se le cortó a ella No le hemos sacado Probablemente 4388 925 Número 1 Baja tu volumen, por favor Hola, ¿tu nombre? Hola, Adolfo Hola, Chula Acá está el Chino Ahora me chotean al chino Porque normalmente El común denominador De este programa Es que todo el mundo diga ¡Hola, Chino! Y yo tenga que decir Oye, compadre Yo también estoy acá Ah, ya Hola, Adolfo Acá está el Chinito ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis Luis, ¿de dónde te han choteado? Me llamo a tu programa Este... Adolfito No, el programa es del Chino Yo soy el invitado del Chino Adolfito Quería decirte que te veo Todos los sábados Allí en el 9 Oye, gracias, Chula ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime, dime ¿Tienes alguna, digamos, especie de resentimiento, cólera o animaversión con el Chino Toguchi? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? No, nada Ahí también lo veía por el Chico Sino que... ¿Estás viendo un video por el Chico? ¿Cómo puedes ver un video por el Chico? Yo por ahí no puedo ver No, por ahí Por el Canal 5 Ah, ya Ah, lo ves al Chino en el Canal 5 Bueno, estaba en el Canal 5 Lo veía, lo veía Su nota es que hacía divertida Parece que desde que el Chino renunció a Panamericana Televisión Le has agarrado cólera Que ya no lo quiere saludar Bueno, la verdad yo también, pero... Nada, Adolfito, nada, nada, nada Yo soy la cita y me entretengo con tu programa Listo, Chul Oye, gracias, Chul Y ahora el Chino y yo te preguntamos ¿De dónde te han choteado? Ya hablando que lo está choteando el Chino ¿De dónde te han choteado? Wopan Gangnam Style Oye, Chul Ya, a mí me han choteado Bueno, cuando a veces le digo Amigo, taxi, uno, para llevarme y se chotea No, 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 me dicen Ah, bueno Listo, Chul, te mandamos un abrazo Cuídate Los taxistas Los taxistas quienes son un público fuerte de este programa Incondicionales Ahí siempre están con nosotros Chuls Normalmente algunos, los que no escuchan este programa Este... Voy a usar un término que no se usa mucho Se guachafean Cuando uno le dice Eh, maestro, ¿qué tal? Bueno, aquí no más Y le dices una dirección cerca Porque no le estás mandando hasta guacho, ¿no? No, claro, pues no No, no, compadre, no, no, no voy Allá no voy Allá no voy Con eso, con ese hashtag que han creado Pidiéndole al presidente Ollanta Humala Tazo Que traiga a la agrupación One Direction Con ese comentario y con su llamada Regresamos después de canción Y escuchando One Direction Por favor, presidente Ponga Estudio 92 Y escuche los programas más importantes de la radio O sea, el nuestro No Habrá que llamar a Palacio, pues, ¿no? Claro Para preguntar al presidente si somos importantes Estudio 92 Un programa no importante Como están con pelo largo Parecen mujer también, pues